De compras ¿Por qué pusimos la alarma tan temprano? Es que hoy las niñas entran a la escuela. Es su primer día de clases. Oh, tienes razón. Las iré a despertar. Buena idea. En lo mientras, yo prepararé el desayuno. Niñas, ya levántense. Hoy van a ir a la escuela. ¡Sí! ¡Primer día de escuela! ¡Primer día de escuela! ¡Yupi! Papá, pero nunca nos compraron mochilas ni útiles escolares. ¿Qué? ¡Pero sí recuerdo que fuimos a la papelería! ¡Pero eso fue el año pasado! ¿Qué? ¡Chile, chile, chile! ¡Olvidamos comprar los útiles escolares! No. Puede. Ser. ¡Cómo lo olvidamos! Todos suban al auto. Iremos a la papelería. Bandit, acelérale. Abróchense los cinturones, que ahí vamos. ¡Hemos llegado! ¡Buenos días! ¡Bienvenidos! ¡Buenos días! ¿Qué van a llevar? Bluey, pásame la lista que te pidió la maestra. Aquí está, papá. Ah, mire, vamos a necesitar todo esto. Mmm, es muy larga la lista. Déjenme checarla. Veamos. Tijeras, colores, lápices, crayolas. Mmm, ajá. Ajá. Ok. Mucho, mucho más tarde. Mmm, ajá. Muy bien, lo tengo. En un momento se los traigo. Mmm, veamos. Voy a empezar por el paquete de tijeras. Sí, creo que van a estar en el otro estante, porque aquí solo hay libretas y colores. Ah, creo que vamos a llegar un poco tarde. Eso no pasará. ¿Y? ¿A dónde va mamá? Señor Pig, si quiere, le podemos ayudar a buscar los útiles escolares. ¡Oh, sí! Eso estaría increíble. Ok, veamos esa lista. Ajá. Listo, lo tengo. Buscaré por aquí. ¡Oh, aquí están! Por fin las encontré. Tomaré esta caja para ponerlos útiles. Blue necesita unos plumones y otros para bingo. Dos libretas. Crayolas. Un paquete de pegamento. Unos gises. Blue, bingo, ¿cuál mochila van a querer? ¡Guau! Hay bastantes mochilas. Papá, a mí me gustó esta. Es muy bonita. Veamos cuál me gusta. ¡Oh, papá! Yo quiero la de arriba. La mochila verde con amarillo. ¿Está bingo? ¿Está bingo? Sí, esa. Solo faltan los lápices y las reglas. Oh, ahí están. Dos reglas y dos lápices. Listo, Chili. Ya está todo listo. Eh, creo que se me olvida algo. Ah, ya sé. Falta el paquete de las tijeras. No se preocupen, que de eso yo ya me encargué. Aquí está. Serían 15 dólares. ¿Acepta tarjeta de crédito? Claro. Listo. Gracias por su compra. Gracias. Hasta luego. Vuelvan pronto. Siguiente destino. ¡La escuela! Les ayudaré a bajar sus mochilas. Miren, les preparé emparedados y aquí están sus jugos. ¡Los queremos mucho! ¡Que les vaya muy bien en su primer día de clases! ¡Hasta luego! Y eso ha sido todo por el video de hoy. No se olviden de suscribirse y darle like. ¡Hasta la próxima! ¡Los queremos un montón! ¡Un botín! Chilli Bluie Bingo Bandit Muffin Bingo Bluie Bluie Socks Bingo 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 ¡Namá!